El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la damita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar cernían arena Como sacudía el jibre a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De Ando Cerro voy para Marcané Llevo a Puerto voy para Miami